Bueno, aquí estamos en otra unidad Ahí tenemos el piso, que no queremos llegar tan rápido al caernos Bien, pues bien, ustedes mismos al ver la complejidad de las labores de un técnico de aeropuerto Bien, aquí necesitamos levantar esta tapa Levantamos Uy, que feo ruido Levantada Vamos a echarla para allá No, nada más, esto es Vamos a echarla para ahí Vamos a echarla Vamos a ycharla ¡Gracias! Checando un liqueo Aquí vemos que tenemos un pequeño liqueo Checando los principales puntos de donde se solda Para ver si no tenemos mas liqueos Lo único que veo es la línea de succión Tiene unas burbujas grandes Vamos a checar todos los puntos de una vez Para ver si no hay otro tipo de liqueo En nuestra unidad A esta casa se le instaló una bomba de drenaje Ya la instalamos aquí no tenía Como pueden darse cuenta aquí hay mucha agua Instalamos también la manguera ya que no la tenía La pusimos y la instalamos donde van las lineas de aire acondicionado Para que salgan Las amarramos con tape Para que queden junto con la Una linea de aire acondicionado Bueno Ya la máquina quedó funcionando Y pues ya Vamos al siguiente Al siguiente trabajo Hola como estan? Este que les saluda es Carlos Martinez nuevamente Después de un tiempo de estar trabajando Pues Me dedique hoy a hacer este video Un pequeño video para demostrarles O mostrarles Algunos problemas que enfrentan Algunos seres acondicionados Como esta maquina de marca Carrier Que es una maquina heat pump Como pueden darse cuenta aquí Este Esta maquina pues estamos ahorita Dándole una Una checada ya que no esta trabajando Esta maquina es de 5 toneladas Y Como pueden darse cuenta aquí ya la Ya la abri Al parecer Yo lo que estoy viendo aquí es que tiene un Problema Un problema de De un corto En el lado de Bajo voltaje Estamos hablando En lo que se refiere 24 voltios Puede ser Un problema Tanto En el termostato Como puede ser también Un problema aquí En En la maquina Ahorita Como pueden darse cuenta Vamos a poner Nuestro Nuestro multimetro Y cuando pusimos nuestro multimetro Esta maquina estaba Pues tocando tierra Vamos a poner este Como pueden darse cuenta Lo pongo aquí Esa línea De 24 voltios Esta tocando tierra Con algún Algún componente Algún componente Eléctrico En el lado de De Bajo voltaje En el lado de Bajo voltaje Y pues bueno Lo que vamos a hacer ahorita Para descubrir Donde esta La falla En el lado de baja Tenemos que empezar a Desconectar Los componentes Para saber Donde es donde se apaga Para ver Cuál es el lugar Donde tiene el porto Acabo de mover estos cables Ahorita Se apagó ahorita La La alarma Miren estos cables Están Pegando A nuestra Línea A nuestra línea De refrigerante En la parte de adentro Y probablemente Es el problema Que tenemos Con esta máquina Entonces Lo que vamos a hacer ahorita Vamos a poner un poco de tape De Eléctrico Para Que no Tope Ese Ese lugar Donde esta tocando la tierra Probablemente Ese sea todo el problema Vamos a poner Vamos a ponerle tape Miren como pueden darse cuenta Aquí ya estoy Poniendo Ya tengo otra mochila Esa mochila Lo que pasa es que tengo muchas mochilas chiquitas Entonces Perdón Este Tengo muchas Las bolsas Las tengo Muy chiquitas Las bolsas de herramienta Entonces Quise comprar algo Un poquito mas grande Donde pudiera yo tenerlo Con mayor facilidad Para poderlo traer Mientras estoy trabajando Como es una mochila Me la puedo colgar En la espalda Mientras que Puedo traer en la mano El manifold Y Ir subiendo la escalera Voy a poner un poco de tape Aquí Ok Ya le puse Tape Alrededor de los cables Como pueden darse cuenta Aquí Ya este Lo amarre Con el mismo Con la misma cinta De aislar Eléctrica En los cables Donde tenemos nuestro motor De la condensadora Para que se alejen Un poco de lo Que son las lineas De refrigerante Ya que pues la vibración Muchas veces Hace que raspe Entre el plástico Y se vaya desgastando De esa manera pues Tenemos el cortocircuito En el lado de bajo voltaje Ahora vamos a checar ahorita Para hacer estas pruebas Lo que va a ser más conveniente Ahorita va a ser Este Quitarle Vamos a quitarle Este Este Cable Del capacitor Perdón Del contactor Vamos a quitar estos dos cables Y vamos a traer un cable Que no este Vamos a traer Perdón Vamos a traer un contactor Para hacer la prueba Mientras que estamos afuera Y aquí Entonces vamos a hacerlo Porque probablemente Si lo conectamos así Se vaya a conectar Y desconectar El contactor Y podemos dañar Nuestro compresor Entonces Para poder ahorrar Todo ese trabajo De dañar el compresor Vamos en este momento A traernos Un contactor De nuestra camioneta Y hacer la prueba Esta La parte de afuera Ahora vamos a hacer Un test Para saber Si esta máquina No tiene ningún problema Con Otro corto Y aquí Nos vamos a dar cuenta Si Este Hay algún problema A ver Como pueden darse cuenta aquí El contactor Ha presionado Lo que significa Entonces que ese era el problema Teníamos Un cortocircuito En los cables Que van de nuestro Nuestra tarjeta madre De nuestro termostato A la tarjeta A nuestro control aquí De este lado Esta es una tarjeta Una tarjeta madre Donde se conectan Todos los cables Y El problema Lo teníamos En el cable Que sale De aquí De la tarjeta De aire acondicionado A nuestros A nuestros Pressure switch A nuestros Sensores de presión En el lado de baja Ya que estábamos Estábamos trabajando En el de color En el de color azul Que significa Que son Los de Baja presión Entonces Pues Esa era la La Cuestión Ese era Nuestro Nuestro Problema Que teníamos Aquí En esta máquina Entonces Pues bueno Ya Ya quedamos aquí Vamos a Reinstalar El otro cable Bajar aquí Nuestra Nuestra Nuestro switch Nuestro breaker En este momento Ya hemos Reinstalado El cable De nuestro Termostato No pueden darse cuenta Aquí Ya pusimos Los cables De regreso Aquí Nuestro contactor Ya fuimos Y reemplazamos El termostato Ya que este Termostato Estaba dañado Ahí Tiene pistas Como Acá de este lado Como que Se quemó algo Por dentro Entonces Ya lo checamos Con nuestro Multímetro Entre red Y Entre rojo Entre la letra R Que es de rojo O de red Y entre la letra Y O Y O Yellow Que significa Que es el de Aire acondicionado No pasa corriente Y tampoco Entre el rojo Ni el verde O que es La letra G Que significa green Tampoco pasa No pasa No pasa Este Continuidad Entonces Este Termostato Ha de haber sido Dañado A causa del corto Que tuvo Nuestra máquina En este momento Vamos a encender Cuando hace cuenta La máquina encendió El contactor está prendido Nuestra máquina ya está Ya está trabajando Nuestra línea de Líquido y Nuestra línea de De Líquido Pues está trabajando También está caliente Carlos Martínez Técnico en aire acondicionado Calepación y refrigeración No trabajo más En este día Hemos Este Reparado un cortocircuito Que tenía Muchas gracias Que tengan Un excelente Día Para todas las personas Que ven Pues mis videos Y Pues muchas gracias Aquí estamos Siguiendo Y continuando Proyectando Más videos Para todos Que se ven Muy raro Y Y Y Y Y Y Y Y Y